Tiempo cumplido, cuatro iguales. Tiene la gana. Cuarto partido de cuartos. Ronnie, Javi, contra Calvona y Luembe. Hay que atacar. Hay que hacer una rodilla así. Otra sol, churru. No se tienen en esta mañana. Sí, no puede pasar un punto largo este, eh. Usted lo hacelle durante un tiempo. Me encanta la app ada ahí. Es que me encanta. Gracias por ver el video.